Música Bonn es una ciudad de Alemania, del Estado Federado de Renaya del Norte. Era la capital de Alemania Occidental o República Federal de Alemania hasta 1990 y sede del gobierno hasta 1999. Posee una población de más de 300.000 habitantes y es la décima novena ciudad más grande de Alemania. Es la ciudad natal del compositor Louis van Beethoven. Desde la Reforma Comunal de 1969, la ciudad se divide en cuatro distritos. En su frontera sur, limita con el Estado Federado de Renaya Palatinado. ¡Gracias! 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 Colonia es la cuarta ciudad más grande de Alemania. Precedida por Berlín, Hamburgo y Múnich y la más poblada dentro del Estado Federado de Renaya del Norte. Fue posteriormente declarada colonia romana con el nombre de Colonia Claudia Ara Agrippinensium, en alusión a la Emperatriz Agrippina, esposa del emperador Claudio y madre de Nerón. Es un importante centro económico y cultural de importancia internacional y representa uno de los enclaves más importantes del mundo artístico. Es famoso por ser la sede del carnaval más espectacular del país. Además, es la sede de muchas asociaciones, empresas mediáticas y numerosas cadenas de televisión, discográficas y editoriales. Su importancia reside en parte en su monumento más emblemático, la Catedral. Su historia de más de 2.000 años, sus números, eventos internacionales, como su cultura y su gastronomía, la hacen uno de los destinos más visitados de Europa. Como ciudad, Hanseática ganó mucha importancia comercial a través del libre comercio. La localidad de Huffenharth cubre 17,62 kilómetros cuadrados. Tiene más de 2.000 habitantes y una densidad de 117,65 habitantes por kilómetro cuadrado. La altitud media es de 292 metros. El actual alcalde es Bruno Gerberich. El actual alcalde es Bruno Gerberich. Heidelmenger tiene 150.000 habitantes. Es una ciudad distrito y, al mismo tiempo, sede del distrito Ring-Nécar, en la densamente poblada región de Ring-Nécar-Dreich. Heidelmenger se encuentra en el valle del río Nécar, en la orilla izquierda de la parte más baja del río Nécar, en un valle escarpado. El río Nécar fluye en la orilla derecho del río Nécar, en la orilla derecho del río, la montaña Heidelberg se alza a una altura de 445 metros. El río Nécar, el río Nécar, en el río Rhin, aproximadamente 22 kilómetros al noroeste de Mannheim. Heidelberg está en una de las regiones más cálidas de Alemania, lo que explica que algunos jardines lleguen a florecer plantas atípicas del clima europeo central, incluyendo el almendro e incluso sobreviven algunas higueras. Otra curiosidad es que en el año 2000 se reanudó con la tradición de plantar viñas debajo del camino de los filósofos, en la ladera del valle del Nécar, opuesta a la ciudad vieja. Otras curiosidades son las poblaciones asilvestradas de cotorras africanas y del cisne siberiano, los cuales pueden ser vistos principalmente en el río Nécar. Otras curiosidades son las poblaciones de los filósofos,